La verdad que no sé si necesitas por este, por este, por este, ay Dios mío, por este paquete, por este paquete, espérate, o por este. Amores, el día de hoy les traigo un super mega haul que ustedes se van a caer para atrás de todas las hermosuras que les voy a mostrar. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su canal, yo como siempre extra, pero extra feliz de poder compartir un videíto más con cada uno de ustedes. Como ustedes se han dado cuenta, el día de hoy no les traigo un videíto, un vlog, sino un haul de Che, y amores, esto es un super mega haul. Siempre se los digo, pero la verdad que este es un super paquete, el que vamos a abrir el día de hoy. Ustedes saben que por ahí se aproxima lo que es la primavera, verano y semana santa, así que los invito a que pasen por Che, para que ustedes vean todas las cosas lindas que ellos tienen por allá. También les dejo, como siempre, mi código de descuento, para que ustedes se puedan ahorrar unos chelitos. Aparte de las ofertas, bueno, pues si usan mi código, también se van a economizar un poquito de dinero. Yo estoy contentísima, los paquetes se me están cayendo incluso por aquí. Así que bueno, si se unen el canal, mi nombre es Marien. Como siempre es un super gusto tenerles a cada uno de ustedes por aquí, por el canal. Si les gusta el contenido, suscríbete, activa la campanita, compartan, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y otras personitas nuevas, bueno, pues me descubran. Así que mi amor, no se diga más y vamos al mambo, que este paquete me tiene a mí nerviosa. No, la hora de mostrarles a ustedes todas las cosas que hay por aquí. Yo sé que aquí en el canal hay muchas bellas y también bellos que les gustan este tipo de videíto, cuando me pruebo las cositas. Así que como a ustedes les gusta, mi amor, yo estoy aquí para ustedes. Así que mi amor, vamos al mambo. I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September I stay up late on the weekdays I never tell when we say I never want to look back And wish I could have been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ball is pleased So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never want to look back Take a chance It's too late now Take a chance Take a chance Take a chance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!